¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a nuestra revisión de noticias internacionales. Conexión Global comienza a esta hora por las pantallas de CNN Chile, informaciones del mundo que, como siempre, te invito a que comiences a través de nuestras plataformas digitales utilizando siempre el hashtag Conexión CNN. Vamos a partir en Estados Unidos con lo que está ocurriendo respecto al juicio político del presidente Donald Trump, porque el Congreso reveló videos inéditos de este asalto al Capitolio, donde se ven a simpatizantes del ex presidente entrando al edificio y a los parlamentarios escapando entre los disturbios. Durante el impeachment contra el exmandatario, el equipo demócrata presentó nuevos registros del pasado 6 de enero que fueron obtenidos de cámaras de seguridad del Congreso y de cámaras corporales de los policías. En uno de estos videos se ve cómo el ex vicepresidente Mike Pence y su familia debieron ser evacuados por un equipo de seguridad. En otro de los registros presentados, el senador demócrata Chuck Schumer aparece huyendo antes de que aparezca una turba de adherentes de Trump. El legislador que actúa como fiscal en el impeachment, Jamie Raskin, aseguró que el magnate renunció a su rol de comandante en jefe y se convirtió en el líder de una peligrosa insurrección. La defensa de Trump ha desestimado las acusaciones e insiste en que el discurso del exmandatario está protegido por el derecho a la libertad de expresión. Además, reiteró que el juicio es inconstitucional debido a que Trump ya no ejerce el cargo de presidente. Trump incitó el ataque del 6 de enero y cuando su multitud invadió, ocupó el Senado, atacó la Cámara y agredió a las fuerzas del orden, lo vio en la televisión como un reality show, se deleitó con él y no hizo nada para ayudarnos como comandante en jefe. En cambio, sirvió como el incitador en jefe, enviando tuits que solo incitaron aún más a la multitud desenfrenada. Seguimos en Estados Unidos. A casi un año de que se decretara el cierre por la pandemia, Nueva York autorizó la reapertura parcial de estadios y grandes salas de espectáculos. El gobernador Andrew Cuomo detalló que las instalaciones deportivas con una capacidad de más de 10.000 asistentes podrán reabrir siempre y cuando respeten un aforo del 10%. Para autorizar la reapertura, los estadios o salas de conciertos deberán presentar un plan que deberá incluir el uso obligatorio de mascarillas y asientos asignados. Además, los asistentes a estos eventos deberán presentar una prueba PCR negativa que haya sido realizado con menos de 72 horas de antelación. El primer estadio en reabrir será el Barclays Center, donde el próximo 23 de febrero se jugará el partido de la NBA entre Brooklyn Nets contra los Sacramento Kings. Las aglomeraciones de más de 500 personas quedaron prohibidas desde mediados de marzo. Sin embargo, las últimas semanas Nueva York ha registrado una caída sostenida en la tasa de positividad de COVID-19. Bueno, y Argentina es el primer país de América Latina que se prepara para el retorno a clases presenciales este 2021. Desde este 17 de febrero, las escuelas abrirán sus puertas a los alumnos que llevaban meses sin asistir a estos establecimientos y para llevarlo a cabo, el gobierno de Alberto Fernández definió una serie de protocolos de cara a este nuevo año escolar en pandemia. Los detalles en la siguiente nota de María José Hinojosa. Una pandemia es como un mundo que está contagiado de, digamos que mosquitos. Nadie se da cuenta que hay un bichito porque el bichito no se puede ver. Así los niños ven a una pandemia que les ha impedido, entre otras cosas, ver a sus compañeros de colegio. Pero en Argentina eso podría cambiar en solo unos días, porque el regreso a las salas de clases está fijado desde el 17 de febrero en el país trasandino. Estaba viendo televisión y el presidente dijo que por 15 días no hay clases. Y bueno, duró más. Pero en esta ocasión, para el ciclo lectivo 2021, el gobierno argentino decretó la presencialidad, de manera paulatina y podrá variar en cada provincia. El país tuvo una de las cuarentenas más extensas del mundo, lo que afectó a millones de alumnos que tuvieron que seguir sus estudios de manera virtual. Los docentes fueron catalogados como trabajadores esenciales, por lo que ya fueron testeados y comenzarán a recibir la vacuna para un retorno seguro a las aulas. Nuestro gobierno ha tomado la decisión de priorizar la vacunación de los docentes. Esto para nosotros es una herramienta que permite fortalecer la presencialidad. Y para efectuarla, la apertura de las escuelas contará con la implementación de medidas obligatorias y un protocolo que debe cumplirlo cada establecimiento. Una de ellas es la burbuja, norma que mantendrá a los alumnos agrupados y distanciados de otros. Cada grupo tiene prohibida la interacción y así en caso de contagio o sospecha, se evita el aislamiento de todo el centro educativo. De tal manera, quedan restringidos los juegos que impliquen aglomeraciones y las salidas a recreo se harán separadas. Sin duda que las condiciones, tanto en el colegio donde yo trabajo como en varios colegios de la ciudad de Mar del Plata, las condiciones están dadas desde hace ya bastante tiempo para que vuelvan. La asistencia a clases será obligatoria como cualquier año normal, aunque habrá excepciones. Los chicos que ellos tengan situación de riesgo o que vivan en su hogar con alguien, con algún miembro de la familia en situación de riesgo, están exceptuados. Esos no van a ir a la escuela y para eso vamos a seguir con la virtualidad. Así, Argentina será el primer país de Latinoamérica en iniciar las clases presenciales. Y lo que ocurra dentro de las próximas semanas podría ser crucial para el resto de la región. Seguimos en nuestra región. Ecuador continúa en vilo en medio de un reñido contedo de votos por el segundo lugar de las elecciones presidenciales del pasado domingo. El candidato centro derechista Guillermo Lazo revirtió la tendencia y superó por un escaso margen a Yacu Pérez. El Consejo Nacional Electoral reportó que Guillermo Lazo, quien se había mantenido en el tercer lugar, incrementó su porcentaje de votación hasta el 19,68%. A la fecha se ha procesado el 99,9% de las actas, por lo que Lazo supera al candidato del movimiento indígena por unos 18,000 votos. De mantenerse esta tendencia, Lazo disputaría la segunda vuelta contra el candidato correísta Andrés Arauz. Sin embargo, Pérez aseguró que solicitarán a la Contraloría que realice una auditoría forense en seis provincias tras denunciar un posible fraude electoral. Ecuador continúa a la espera de los resultados electorales cuatro días después de las elecciones de este pasado domingo y en las que Arauz logró el 32,6% de los sufragios. Sin embargo, este resultado fue insuficiente para que el discípulo de Rafael Correa alcanzara la presidencia en primera vuelta. Vamos a solicitar, a pedir que se abran las urnas y ver las actas voto a voto en Guayas, Manaví, Pichincha, Los Ríos, Esmeraldas y El Oro. En esas seis provincias sufrimos el fraude. Bueno, el presidente del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio renunció a su puesto después de las críticas que recibió por hacer comentarios sexistas. Ante una pregunta de por qué no habían mujeres en la organización del evento, Yoshiro Mori declaró que las reuniones tomarían más tiempo porque las mujeres hablan demasiado. También agregó que son competitivas y si una quería hablar, las otras también sentirían la necesidad de hacerlo. Palabras que le valieron una serie de reproches y hasta protestas en su contra. Según la prensa nipona, el ex primer ministro ya presentó su renuncia, la que sería oficializada este viernes. Si bien el hombre lamentó los dichos y habría descartado dimitir a su cargo, la creciente indignación en el país asiático lo habría hecho cambiar de opinión. Ahora el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio deberán apresurarse a encontrar un reemplazo antes de la inauguración fijada para el 23 de julio en un país que también ha recibido críticas por hacer el evento en medio de la pandemia. Seguimos en Asia, en Corea del Sur. Las autoridades sanitarias comenzaron un plan para realizar a domicilio pruebas PCR a mascotas. Hace unos días el perro de un paciente de COVID-19 presentó síntomas como fiebritos, lo que alertó a los expertos de este país. Michael Roa con los detalles. Este cocker spaniel se asoma temeroso a la puerta de su jaula. Dos hombres vestidos con trajes de bioseguridad lo esperan para realizarle una prueba de COVID-19. Tras varios intentos, logran hacerle un hisopado nasal. La mascota clasificó para el procedimiento ya que cumple con las condiciones estipuladas por las autoridades de Seúl. Ha estado expuesta a una persona infectada con el nuevo coronavirus y presenta fiebre, tos y dificultad para respirar. Recientemente se confirmó el primer caso de un animal infectado con COVID-19 en Corea del Sur, un gato. Los ciudadanos están muy ansiosos y hemos comenzado a realizar las pruebas para garantizar la seguridad de los animales. Según las autoridades de la capital de Corea del Sur, los animales que den positivo en la prueba de COVID-19 deberán permanecer en cuarentena durante 14 días. Si sus dueños están infectados con el virus, las mascotas serán enviadas temporalmente a perreras o criaderos. Los centros para el control y la prevención de enfermedades en Estados Unidos aseguran que en este momento no hay evidencia de que los animales jueguen un papel significativo en la propagación del COVID-19 y que el riesgo de que transmitan el virus a las personas es bajo. De acuerdo con los CDC, en Estados Unidos y otros países también se han reportado un pequeño número de casos de perros y gatos infectados con el nuevo coronavirus. La mayoría de estas mascotas se enfermaron después del contacto con personas infectadas. Un hurón dio positivo por COVID-19 en Eslovenia. En zoológicos de Estados Unidos y Sudáfrica, varios animales han dado positivo por COVID-19, incluidos leones, tigres y un gorila. Se sospecha que se enfermaron después de estar expuestos a empleados del zoológico infectados con COVID-19. Michael Roa, CNN, Atlanta. Joe Biden tuvo su primera conversación telefónica con el presidente de China desde que llegó a la Casa Blanca. La guerra comercial, los derechos humanos y Hong Kong fueron algunos de los temas que abordaron. El mandatario estadounidense expresó sus profundas preocupaciones a Xi Jinping por las prácticas económicas injustas y coercitivas del régimen de Beijing, por la represión en Hong Kong y por las violaciones a los derechos humanos en Xinjiang, región donde habita la minoría musulmana de los uigures. Según en la Casa Blanca, ambos líderes también hablaron sobre la pandemia y los desafíos comunes que representan la seguridad sanitaria mundial y el cambio climático. En una entrevista emitida el pasado domingo por CBS, Biden advirtió que la rivalidad entre China y Estados Unidos se transformará en una extrema competencia, aunque agregó que quiere evitar un conflicto entre las dos potencias. La siguiente noticia es sorprendente. Tres náufragos fueron rescatados de una isla desierta en las Bahamas después de permanecer varados 33 días, en los cuales tuvieron que alimentarse de cocos, caracoles y hasta ratones. Se trata de dos hombres y una mujer, todos de nacionalidad cubana, que fueron rescatados por la Guardia Costera de Estados Unidos. Estos se encontraban realizando una patrulla rutinaria cuando se percataron que tres personas ondeaban desesperadamente una bandera improvisada. Sin embargo, debido al mal clima, no pudieron aterrizar y tuvieron que volver al día siguiente para continuar con el rescate. Según medios estadounidenses, el naufragio se produjo debido a una fuerte tormenta que volcó el bote mientras navegaban entre Cuba y Florida. Tras el accidente, los ciudadanos cubanos no tuvieron más opción que nadar hacia la isla Cayo Anguila. Los sobrevivientes fueron trasladados a un hospital del sur de Florida, donde constataron que no presentaban heridas de gravedad. Posteriormente, los llevaron a un centro de inmigración en el mismo estado. Vamos ahora hasta Europa. Alemania envió a decenas de médicos de sus Fuerzas Armadas a Portugal, donde los servicios de salud se encuentran saturados por la segunda ola de la pandemia. Más de la mitad de los 15.000 muertos por el virus en este país se han registrado este año. Isa Suárez, desde Lisboa, con el informe. En la batalla contra el coronavirus, no hay tiempo que perder. Los paramédicos de la primera línea en Lisboa, Portugal, lo saben demasiado bien. Se apresuran para ayudar a esta mujer de 58 años, quien está muy ansiosa y preocupada puede tener COVID-19. Tengo dolores agudos en el pecho y cuando toso, empeora, dice. Al salir de su casa, sin saber cuándo volverá, le dice adiós a su madre. Ha sido llevada a uno de los hospitales desbordados de Lisboa. El país está pasando un año nuevo devastador. Con una de las peores tasas de infección del planeta, más de la mitad del total de muertes por COVID-19 en Portugal se reportó en 2021. Pero para este equipo de ambulancias hay poco tiempo para la reflexión. Cuando comenzamos nuestro turno, ya estamos esperando que la gran mayoría de los incidentes sean casos de COVID-19 o casos sospechosos de COVID-19. Deben limpiar y desinfectar antes de que las sirenas suenan de nuevo. Es un trabajo de emociones exacerbadas. Solo se hace más difícil ahora por las dificultades de COVID-19. Es muy difícil trabajar en estas condiciones. Luchamos por ver, luchamos por palpar el trabajo en sí. Lleva más tiempo y los pacientes son muy críticos, por lo que es una situación problemática para nosotros. A medida que avanza el largo y arduo turno, no se vuelve más fácil para ellos. Ahora deben transportar a esta paciente con COVID-19 ya en un respirador a otro hospital en Lisboa para liberar muchas camas de unidades de cuidados intensivos necesarias en esta parte de la ciudad. Es un viaje solitario y delicado, con solo la mano paramédica proporcionando calor humano. Ahora estará al cuidado de este equipo de 26 miembros de personal médico del ejército alemán que llegó a Lisboa la semana pasada para ayudar a aliviar la presión sobre el sistema de salud local. El objetivo principal es fácil de describir, salvar vidas. Cada vida cuenta. Mientras que las infecciones diarias y las muertes por COVID-19 pueden haber caído durante la última semana, los equipos médicos aún están sobrepasados. Este equipo ha sido enviado para ayudar a esta mujer mayor que dice que está luchando por respirar. Incapaz de hablar, los médicos tratan de aliviar sus miedos. Te vamos a cuidar. Te llevamos al hospital para ver qué pasa, dice la enfermera. Pero a ellos también les preocupa que puede haber contraído el COVID-19 de un familiar. Como era de esperar, todo está pasando factura. Hay mucha presión. Nos da insomnio. Algunos tienen insomnio. Algunos quieren dormir más, pero no pueden. Empiezan a pensar en cosas. Pero bueno, tenemos que estar aquí. Y a pesar de todo, volverán mañana. Y empezarán de nuevo en su lucha contra el COVID-19. Isa Suárez, CNN. A los 78 años murió el magnate de la industria del porno, Larry Flint. El portal TMZ que dio la primicia indicó que Flint, conocido por ser el editor de la revista Huster, y un férreo defensor de la libertad de expresión, murió a consecuencia de una insuficiencia cardíaca. Sin embargo, desde el círculo cercano no han dado a conocer las causas de su deceso. El magnate lanzó la publicación en 1974, convirtiéndose en uno de los hombres más importantes en la industria del entretenimiento para adultos. Las ventas se dispararon cuando se publicó una foto de la ex primera dama Jacqueline Kennedy Onassis, tomando sol en sus vacaciones. Cuatro años después, fue víctima de un intento de asesinato a manos de un supremacista blanco que le disparó por las fotos de sexo interracial que se publicaban en la revista. Y vamos a terminar con un impresionante accidente de tránsito que ocurrió durante este día jueves en Texas, Estados Unidos. Al menos 80 vehículos colisionaron en una carretera, dejando al menos 5 muertos. El choque que se produjo en momentos en que la autopista interestatal estaba muy resbalosa por el hielo, detuvo por completo el tráfico. Más de una treintena de personas fueron trasladadas al hospital de Fort Worth, donde ocurrió este incidente. Las imágenes aéreas muestran a camiones y también automóviles apilados en la carretera, mientras los equipos de rescate auxiliaban a los conductores atrapados en los vehículos. Las fuertes tormentas de nieve que estaban golpeando al país han dejado a miles de personas sin electricidad y han multiplicado los accidentes de tránsito. Sin lugar a dudas, ha sido uno de los más impresionantes que han ocurrido en esta temporada de nieve que hay en Estados Unidos y que dejó hasta ahora cinco personas fallecidas. Estas imágenes entonces estamos despidiendo nuestra conexión global. Recuerda que mañana a las ocho y media de la mañana estamos con Conexión Global y todas las noticias del mundo. Ustedes sigan en la sintonía de CNN Chile. Que tengan una excelente jornada. Chau.